Tormenta Tropical Lee amenaza con convertirse en el primer huracán de categoría 5 en el Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que la tormenta tropical Lee amenaza con convertirse en el primer huracán de categoría 5 en el Atlántico en 2023 este fin de semana, a medida que se intensifica explosivamente. Algunos modelos de huracanes sugieren que la tormenta podría alcanzar niveles históricamente fuertes de más de 170 millas por hora a medida que avanza a través de un ambiente de baja velocidad del viento con las aguas del Atlántico, aún en niveles récord de calor, con seria amenaza para el Caribe y Puerto Rico. A las 11 de la noche del 5 de septiembre, el centro de Lee estaba ubicado a unas 1.230 millas al este de las Antillas Menores y se movía hacia el oeste-noroeste a 16 millas por hora con vientos sostenidos de 50 millas por hora. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden a 70 millas. Se pronostica que Lee se convertirá en huracán dentro de un par de días y probablemente se convertirá en un huracán importante el viernes, dijeron los meteorólogos. De acuerdo al pronóstico de cinco días, lo tiene desviándose hacia el noroeste, alejándose del Caribe y estacionado en el norte de Puerto Rico como un gran huracán de categoría 4 o 5 con vientos de 145 millas por hora y ráfagas de 175 millas por hora para el domingo. Pero su destino a largo plazo es incierto. Los modelos informáticos de largo alcance coinciden en su mayoría en que el sistema girará hacia el norte antes de acercarse a Estados Unidos. Las condiciones ambientales parecen propicias para el desarrollo una vez que la ola se mueve mar adentro y se podría formar una depresión tropical sobre el extremo oriental del Atlántico tropical durante la mitad o la última parte de la semana, mientras el sistema se mueve hacia el oeste o hacia el oeste-noroeste a entre 10 y 15 millas por hora, advirtieron. Así, de convertirse en huracán este jueves, Lee sería el cuarto de la temporada, después de Don, Franklin e Hidalia, el primero en el Atlántico, por lo que se mantiene su monitoreo rumbo al fin de semana.